¿Qué tal? Llegamos a las redes. El conductor de televisión Arturo Islas compartió el jueves un video en Instagram de tres minutos de duración con un aterrador mensaje. El fin del planeta Tierra llegará en el año 2050. Islas atribuye la noticia a un reporte medioambiental de las Naciones Unidas publicado supuestamente esta semana. El también actor afirma que en tres décadas la Tierra estará sobreexplotada, inhabitable y más del 80% de ella destruida. El video generó pánico entre algunos usuarios y se volvió viral en Instagram al ser compartido en miles de historias. Otros dudaron de su veracidad. Ante los mensajes que llegaron a Meganoticias nos dimos a la tarea de buscar la fuente original de la información. Encontramos en efecto un reporte publicado no esta semana, sino el pasado 25 de junio, donde se detallan las preocupaciones que genera el cambio climático y la huella humana en los gases de efecto invernadero. El texto no es tan catastrófico como lo presenta Islas en su video. Una de las medidas propuestas es reducir las emisiones de dióxido de carbono o CO2 con miras a ralentizar el calentamiento global. El plan incluye una reducción al 45% para 2030 y pretende alcanzar el cero neto en 2050. Las estrategias serán analizadas el 20 de septiembre próximo por los líderes mundiales en la cumbre del clima 2019. Aunque el cuidado al planeta es muy importante y buscar concientizarnos sobre el tema es necesario, el tono un tanto alarmante y exagerado del video de Islas ya le rindió frutos. La grabación tiene cerca de 10 millones de reproducciones y tras ser publicada, Arturo Islas consiguió más de 800 mil nuevos seguidores en Instagram. Por eso le invitamos a poner en duda cualquier información que circule en las redes. La motorruota, un vehículo inventado hace un siglo, destacó hoy en las redes. También conocida como la monorrueda, es una moto con una sola rueda que se parece mucho a vehículos que vemos en películas futuristas, pero la realidad es que fueron creados hace 100 años, sin que hubieran tenido el éxito esperado o el interés de la industria automotriz. Este video que muestra su funcionamiento fue filmado en 1931. Otro video publicado el jueves en Facebook muestra a un usuario con una cabeza de Daddy Yankee retando a una botarga del Dr. Simi afuera de una farmacia. De poco le sirvió su entusiasmo. El dictamen de los usuarios de las redes es que la botarga del simpático médico le ganó de forma arrolladora. ¿A quién le va? Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le deseo que la botarga del Dr. Simi afuera de una que tenga un excelente fin de semana, pero antes siga con más información en Meganoticias.